Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la inteligencia socioemocional de los niños y niñas, fortaleciendo su autoestima, desarrollando su expresión, el manejo de las emociones y su empatía para relacionarse cooperativamente en grupo, la Oficina de Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana llevó a cabo el taller de habilidades sociales, dirigido a los alumnos del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Reino de Suecia, ubicado en el centro poblado de Humaya. La encargada de dirigir este importante taller fue la licenciada Patricia Quintana. ¿Cómo es? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Capacidad de querer a todos, de repente no a todos les caería bien, de repente hay algunos que no se llevan con el otro, pero poco a poco eso va a ir cambiando, eso se llama empatía. El hecho de yo poder recaer bien a la otra persona o al otro niño. Capacidad para manejar las emociones, ¿ya? Cuando tengamos un problema no todos nos podemos deprimir y empezar a llorar. Hay que tratar de buscar soluciones para los problemas pequeñitos que ustedes tengan, por ejemplo. Capacidad de manejar el estrés. ¿Cuántos de acá tienen preocupaciones? A ver, ¿alguien por acá cocina, lava, plancha, cuida a su hermanito? ¿Sí? ¿Lava? ¿Qué hace? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Por su parte, docentes de la mencionada institución educativa agradecieron a la actual gestión por este gran aporte a los niños. La persona agradezco a la municipalidad que está promocionando, digamos, en cuanto en beneficio de los niños, ¿no? Que están trayendo, digamos, programas en cuanto se ha visto, las emociones, ¿no? Los niños van captando y van descubriendo, digamos, ¿no? Para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que van a... a qué especialidad van a inclinar y cuáles son sus habilidades. Y, antemanamente, yo les felicito, ¿no? A la municipalidad, pues, a la alcaldía y a sus promotores que están promocionando, en beneficio de los niños, están trayendo, pues, a este instituto educativo, a este programa. El taller de habilidades sociales se brindó especialmente para niños con dificultades para integrarse y expresarse en grupo, aquellos que requieren de más oportunidades de interacción para establecer relaciones armoniosas con los demás. ¿Qué es lo que van a hacer?